¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mon, gracias por ver este video, espero estén muy bien. Aquí está el que les quería ver el sábado, espero les guste mucho, es un maquillaje muy sencillo, pero muy romántico para este 14 de febrero. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Voy a empezar aplicando la color Tattoo Pink en todo el farfado móvil. Una sombra rosita fuerte también en todo el farfado móvil. Un color moradito, no muy fuerte, en la cuenca del ojo para profundizar. Y voy a difuminar para que se fundan los colores y se vea más bonito el maquillaje. Después una sombra color más palidito que la primera color rosita en todo el farfado móvil también. Y con el mismo color morado, voy a delinear la parte de abajo del ojo. Y voy a poner en el lagrimal una sombra color blanco para dar luz. Con un alineador en plumón, que es muy fácil de utilizar color café, voy a hacer una línea súper delgadita, muy pegada a las pestañas. Y también voy a poner un poco de sombra blanca abajo de la ceja. Vamos a delinear nuestras cejas con un lápiz café para darle un poco más de forma. Y a rellenarla con sombra café también. Vamos a aplicar rímel, ya sea una, dos o tres capas, en las pestañas de arriba y también en las de abajo. Con un alineador blanco lo vamos a poner en la línea de agua para dar más luz. Y también vamos a poner un poco de rubor color rosadito en nuestras mejillas. Y para dar un efecto satinado, un poco de iluminador en nuestros pómulos. En los labios, un labial color nude muy cremoso para que se vean hidratados. Y lo voy a combinar con un baby lip pink, que la fusión de estos dos tonos me encanta. Y ya nos vemos guapísimas para este 14 de febrero. Listo, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y lo utilicen este 14 de febrero. Si les gustó, por favor, compártelo con todas tus amigas, dale dedito arriba. Y antes de irte, suscríbete al botoncito que está aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los videos que vayas subiendo. Y no olvides que tengo Twitter, que tengo Facebook y que tengo Instagram para que estemos en contacto. Yo soy Mon, te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.